¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas, capítulo 17, versículos del 1 al 6. En el pasaje de hoy, el Señor nos habla sobre la gravedad del escándalo y la necesidad del perdón. Dice que aquel que escandaliza, más le valiera que le ataran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran a lo profundo del mar. Y luego dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si siete veces al día vuelve a ti diciendo, me arrepiento, lo perdonarás. En primer lugar, el Señor nos dice que es necesario que haya escándalos, siendo como somos los hombres malos y algunos sin conciencia ni escrúpulo, esto es irremediable. Pero el que escandalice a otro no escapará del castigo. Nosotros, hermanos, debemos tener mucho cuidado para que nuestra conducta no cause escándalo a quienes nos ven. Por ejemplo, un cristiano que frecuenta los sacramentos, que se esfuerza por crecer en santidad. Si esa persona tiene un vocabulario inapropiado, chavacano, una manera de comportarse ligera, altanera, una actitud de dureza hacia los demás. Además, en resumen, si su conducta no va muy acorde con lo que se supone que debería ser, eso puede ser ocasión de escándalo para quienes nos vean. Por eso debemos esforzarnos por vivir rectamente y obrar también rectamente delante de los demás. Y no debemos cuidarnos solamente de tener una conciencia tranquila que no nos reproche, sino que también debemos procurar no hacer nada que pueda hacer pensar mal a nuestros hermanos. Luego el Señor nos exhorta a perdonar a nuestros hermanos tantas veces cuantas sean necesarias. Sin embargo, muchas veces nos cansamos de dar oportunidades, y eso es porque nos falta amor. Porque San Pablo en la Carta a los Corintios dice, El amor es paciente, es longánime, el amor siempre espera, no se cansa. Quiere decir que el que ama de verdad, nunca desespera de que la otra persona pueda realmente llegar a cambiar y hacer mejor. Tiene aguante para esperar y dar nuevas oportunidades. Por eso nosotros no debemos llevar cuenta del mal que mi hermano hace. Eso no es propio de un cristiano. Y ni siquiera es justo, porque pensemos, ¿cuántas oportunidades me ha dado Dios a mí y todavía no se cansa? ¿Cuántas veces yo mismo he propuesto cambiar en tal aspecto, y a pesar de mis sinceros esfuerzos, no lo consigo? Y si yo no soy capaz de cambiarme a mí mismo, ¿por qué voy a exigirle a mi hermano que cambie de la noche a la mañana, o en el tiempo que sea? Dios tiene un tiempo para cada alma, por eso Él nunca desespera, porque ama, porque confía en nosotros, porque quiere salvarnos. El ejemplo mejor lo vemos en la Santísima Virgen. ¿Cuántas veces con nuestros pecados hemos crucificado de nuevo a su Hijo, y sin embargo ella, en vez de quedarse en el agravio recibido, se desvive por conseguir nuestro arrepentimiento para que nos salvemos? Todas las apariciones marianas que ha habido a lo largo de la historia, han sido para mostrarnos la solicitud amorosa y materna que tiene nuestra Madre, para que nos convirtamos y no vayamos al infierno. Y por más pecados, y aún los más horrorosos que hayamos podido cometer, si nos arrepentimos con sinceridad, ella nos perdona sin llevar cuenta, porque María comprendió como nadie el corazón de Dios, y el amor que anida en ese corazón divino para con los hombres. Pues también nosotros, hermanos, si queremos ser verdaderos hijos de Dios y de María, debemos esforzarnos por conseguir esa caridad auténtica, que busca siempre el bien del hermano, que no se queda dolido por la ofensa propia, sino que todo su afán es que las almas se salven, y que no se ofenda más a Dios nuestro Señor. ¡Gracias!